Música Los objetivos son principalmente, a ver, continuar con la gestión. La expectativa principal es, yo quisiera darle un perfil al parque industrial de modernización y principalmente lo que llamamos vinculación y sustentabilidad. Para mí son fundamentales las vinculaciones, siempre trabajé en temas de vinculaciones tecnológicas, en asociaciones públicas, privadas, y uno de los objetivos es que el parque industrial pueda sumarse a la mayor cantidad de asociaciones públicas, privadas, pero básicamente generar vinculaciones con el sector público, porque si no hablamos mucho de las transferencias de tecnología, de las asociaciones públicas y privadas, y después no hacemos mucho para que eso se genere. En ese sentido, estamos trabajando fuertemente en un proyecto que esperemos que se dé, está muy, muy avanzado, y es que el INTI ponga un centro tecnológico de avanzada aquí en el parque industrial, dentro del parque industrial. Que un instituto público que se dedica a la transferencia de tecnología, esté dentro del parque industrial, donde están las empresas que reciben la transferencia de tecnología, para mí, además de ser un hecho simbólico muy importante, es un hecho fáctico, porque la vinculación ya prácticamente física, vamos a tener al INTI, a este instituto público, dentro del parque industrial. Ya el flujo de información y el pensamiento que tenemos en vinculación en la universidad, y el pensamiento que ahora tenemos dentro del parque industrial, es básicamente el mismo. Entonces, ahora podemos trabajar más ágilmente en todo lo que sea vinculación con la universidad. Nosotros tenemos programas de pasantías en nuestra empresa, y con algunas escuelas secundarias, como la SMET, que es una escuela municipal, y han pasado muchos chicos, y de esos chicos, algunos ya están trabajando aquí. Entonces, es como ver cómo trabaja el profesional o el estudiante. Uno lo puede analizar dentro de la empresa, dentro del entorno, y generar puestos de trabajo. Con la universidad estamos bastante alineados en el tema de que es imprescindible generar vinculación público-privada para, digamos que, como decimos siempre, yo digo siempre que el conocimiento no solamente hay que producirlo, sino que hay que usarlo. Si no, no sirve de nada y no le aporta nada a la calidad de vida de la gente, porque todo lo que es el sistema público se sostiene con los impuestos de la gente. O esas empresas privadas que se generen van a tener, digamos, más capacidad de hacer I más D, investigación y desarrollo, van a poder hacer innovación, y si hacen I más D y si hacen innovación, van a ser más competitivas, y si son más competitivas van a tener más posibilidades de exportar, y si todo ese combo se junta, además van a necesitar mano de obra calificada, que son los egresados de nuestra universidad, que no van a tener que estar pensando siempre en irse a trabajar a otro lado, o entrar a la carrera de investigador de CONICET, por ejemplo, que está muy bien, pero no puede ser la única vía de escape del egresado de Mar del Plata.